Ahora, la voz de Lede va a cantar el azulita. Así es. Dale, voz de Lede, por favor. Deleita. Te veo a Chubi, por favor. Por favor, chubi. ¡O Chubi, chubi! Bailamos. Yo creo que aquí hace falta dos bailanitas, ¿no? Que salgan las chicas un poco. ¡Ellas dos! ¡Ellas dos! ¡Chubi, chubi! ¡Chubi, chubi! ¡Chubi, chubi! ¡Chubi, chubi! ¡Eso, arriba, arriba! ¡Baila con el Chubi, Chubi! ¡Chubi, chubi, chubi! ¡Esta, esta, esta! ¡Va, Chuchillo! No eres tuico bailarina, ahora sí, ¿no? Ahora sí la tienes que romper, no se caiga, mamá. Siendo tú que te agresas, con mi amorcito, cuéntale que le espero, con el arbolito. ¡Eso, vamos! ¡Canté el arbolito, con el arbolito! ¡Baila con el arbolito! ¡Baila con el arbolito! ¡Baila con el arbolito! ¡Baila con nosotras! 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 ¡Eso, venga! Un hombre geniuio... Su nombre es mío Que ha vivido Que te ha vivido Un hombre es mío Su nombre es mío No, ven el paso de chui chui. Chui, 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 chui. Chui, no, yo me voy a dar su piezo. Chui, 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 chui. Y para todo lo fantástico. ¡Viva, viva, viva! Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro con un niño ¡Ven! ¡Dónde está el espíritu! ¡Un hombre querido! ¡Un hombre querido! ¡Aquí está el espíritu! ¡Gracias, Johnny! ¡En el cielo! ¡Un hombre querido! ¡Un hombre querido! ¡Epa! ¿Tú dónde vives? En el cielo. ¡Oye! Hace una semana que no vives. ¡Hace una semana que no vives! ¡Hace todo el programa que está allá! ¡Mucho por estar acá! ¡Bravo! ¡Gracias! Ojalá que te llamen a todos los programas de televisión Que te llamen todos para que hables de tu propuesta y del Chuy Para que vives con tus bailarinas, para que hables de todos los héroes Así es Y de cómo el Chuy Chuy contribuye a los profesionales ¡Viva el Chuy Chuy! ¡Viva el Chuy Chuy! ¡Viva el Chuy Chuy! ¡Arriba el Chuy Chuy! ¡Arriba los profesionales! ¡Miguel Gravo! ¡Bravo! ¡Y el Chuy Chuy! ¡Y arriba el Terradoque! ¡Miguel Gravo! 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 ¡Muchísimas gracias! Tú ven también los otros días con nuevas canciones Ahora sí, voy a inventar las que hemos pasado ¡Hace el Chuy Chuy! ¡Claro! ¡Y ese Chuy Chuy ve en su versión rap, hip hop! ¡Hip hop! ¡Chuy Chuy en inglés puedes cantar! ¡Claro! Muchísimas gracias Miguel Grave su Chuy Chuy ¡Miguel Grave su Chuy Chuy! ¡Miguel Su vuelvo a todo mundo! ¡Miguel Doré! ¡Miguel Gravo! ¡Miguel Grave su aporte! ¡Gracias Perú! ¡Miguel Graves! ¡Gracias Chuy Chuy! ¡Gracias! Bueno ¡こんにちは Chuy Chuy! ¡ aplausos! ¡portv requires la voz que le dé!